El Consejo General del INE dio a conocer cuáles serán las sedes y los formatos de los tres debates presidenciales. Todos serán obligatorios y en la Ciudad de México. Agencia Informativa de México. Para determinar la asignación de formato a cada uno de los debates se deben tomar en cuenta los siguientes dos elementos. En primer lugar se trata de una secuencia de programas de televisión o eventos que conforman una sola narrativa y en segundo lugar el formato de cada uno y su objetivo. Los formatos aprobados llevan un ritmo de intensidad y de interacción conforme lo aprobó la Comisión. Para continuar con los trabajos se nos propone guardar la siguiente relación. Cada debate tiene características propias que por sí mismo lo vuelven muy atractivo. Por ejemplo, el primer debate va a tener y el segundo incluso van a tener participación ciudadana solamente que de forma distinta. Tercer debate presenta además un formato muy atractivo y dinámico, algo que denominamos cara a cara, en donde se da la posibilidad de que las personas que debatan las candidaturas se puedan hacer preguntas entre ellas mismas, que existan réplicas y con... ...se han convertido en una herramienta fundamental, no sólo para fortalecer nuestro sistema de participación, sino también de acceso a la información de la ciudadanía para conocer de una de mejor manera las propuestas de cada una de las candidaturas y también hacer un ejercicio mayormente informado de sus derechos políticos ciudadanos. El objetivo fundamental de los debates es que sea una herramienta ciudadana y en ese sentido es que hemos definido tanto los formatos como los lineamientos pensando en ello, en que están dirigidos y que el objetivo principal es potenciar derechos políticos y electorales de la ciudadanía. De ahí la relevancia de no sólo cumplir con los dos debates contemplados por la ley, sino de propiciar tres. Este punto de acuerdo tiene que ver con debates, que es el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada sobre los asuntos públicos. En este caso, sobre todo lo relacionado con la disputa legal y ordenada por el poder político, es una de las condiciones más importantes para que la democracia funcione adecuadamente. Explicar con el mayor detalle posible a qué proyecto de país es al que nos convocan todas y cada una de las personas candidatas de todos los niveles que compiten por un cargo de gobierno o de representación, es asimismo una obligación ética y política que los distintos actores de esa contienda no pueden soslayar. De acordar el carácter obligatorio de los debates, porque esto va en beneficio del derecho de la ciudadanía a estar mejor informada y, por lo tanto, poder ejercer su voto de manera libre y con suficiente información sobre lo que está en juego. Las campañas mismas son una oportunidad y un deber de proponer ideas, proyectos de gobierno y de confrontar estas ideas con las de otros candidatas con las de otros candidatos. Me parece importante que quede en el documento. Entonces, creo que sería importante, pues si estamos proponiendo que se realicen este número de debates, pues que de una vez en ellos, ya que estableció y demos certeza de que se realizarán los tres y que será una obligación por parte de las candidaturas que estén en este proceso, su participación. Me parece que existe un claro acuerdo por parte de las fuerzas políticas de que tienen la disposición de estar presentes en los debates. Creo que esto ya es más que suficiente. Cuando hablamos de obligatoriedad, estamos hablando de establecer un parámetro legal, es decir, un supuesto legal que puede dar origen, en caso de incumplimiento, al inicio de procedimientos de responsabilidad. De ahí que sea importante ver si es factible o no extender la obligatoriedad a los tres debates que vamos a hacer. Gracias. Gracias. Contar ya con las bases mínimas que deberán de seguirse para la organización de los debates presidenciales y estar hoy en la posibilidad de aprobar las sedes, formatos y obligatoriedad o no de cada uno de los tres ejercicios que habrán de efectuarse en las tres fechas ya señaladas por quienes me han antecedido en el uso de la voz, es digno de reconocerse ya que no ha sido fácil tener la información, sistematizarla y llegar a los consensos entre las consejerías y los actores políticos. Gracias. 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 Gracias.